Y sin tener pocas nos vamos a su yche Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma, el under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces, no es el Mercedes, es que él lo conduce Y dime que son retro sin un Jordan que la suce Evita el delay, ni si no te ponchamos te damos todo de play No existe replay, son Miami sin la brownie way Nos vamos a switcher, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me focas nos vamos a switcher Yo contraigo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipo 3 Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sabor dice el directo de la nevera Se le evita chinga como en prom Yo soy un hijo de punta, punta, con En el VIP soy tú en el show Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de recriminal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, recriminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal, recriminal, baby Criminal, recriminal La formula Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Es porque la noche es mía Me voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' tío y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores tragos y laero pa' atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me reparas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me reparas Yo solo vivo a mi manera Baby déjale stop O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Mi escuadra en lo que yo confío Que si yo yo nunca le bajo No jodas baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me reparas Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera